Esta vez fue el mercado de Himaní que cogió fuego y al final de este capítulo voy a revelar una conexión que involucra bandas paramilitares, no necesariamente con esto, pero amén. El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, que honestamente en mejores manos no podía estar la frontera, lo han acusado de ser populista, de ser amarillista, bla, 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 todo eso. Yo no lo veo así. Yo lo que veo es un funcionario preocupado por la demarcación que le ha tocado como alcalde, que en este caso es Dajabón, pero además él tiene un trabajo de antaño, antes, mucho antes de llegar a ser alcalde. O sea, él era conocido en esa región, era periodista, reportero, en fin. Entonces, él está hablando de que hay bandas paramilitares del vecino país en Dajabón. Y esto es más complicado que hablar de bandas, porque en las bandas usted tiene a gente que ha tomado entrenamiento militar, pero un paramilitar es casi siempre un militar que se ha salido del redil y que ha decidido, junto a un grupito, pues, hacer tienda aparte. Una especie como si se quiera de mercenarios. La diferencia es que tienen entrenamiento militar. Los miembros de una banda no necesariamente tienen esa formación militar. Y eso los hace más peligrosos, porque a un paramilitar, que es un militar rebelde, le es mucho más fácil que a un miembro de una banda, que es un civil rebelde, detectar las debilidades en logística y técnicas de la estructura militar con la que le toca lidiar. Si yo me guiase del refrán aquel que dice, piensa mal y acertarás, yo pudiera concluir que esos paramilitares en la frontera lo que están haciendo es un estudio de campo. Sí, un estudio de campo de la zona, explorando nuestras debilidades y fortalezas. Y digan usted, cuando ellos vean a estos guardias dominicanos obesos, lo que implica que carecen de movilidad, lo que implica que no tienen resistencia, deberíamos hacer un update en la frontera. Militares de seis pies, que se desayunen con calistenia. La gente con un físico optimizado, y con una alimentación de proteínas, carbohidratos, proteínas por encima, una alimentación que esto, hasta eso, para que siempre estén en la mejor condición fisiológica, y con la mente lúcida para responder cualquier travesura de aquel lado. Ahora bien, esta vez fue Jimaní que cogió fuego. Dos semanas atrás fue de jabón, y todavía hay dominicanos ingenuos que asumen que se trata de un accidente, que no podemos culpar a los vecinos, que eso es un prejuicio. Bueno, pero, ¿y qué hay de malo en los prejuicios? Los incendios constituyen el marco que nos ayuda a operar. Pero nosotros mismos, volando cuchillo para nuestra garganta, cuando nos ponemos a teorizar sobre el origen de esos incendios, como que si en República Dominicana hay pirómanos, los pirómanos los tenemos del otro lado, no seamos mojigatos. ¿Qué es lo que estoy planteando? Que una de las razones por las cuales hay una resistencia por parte de muchos vecinos a que se les tomen datos biométricos tienen que ver precisamente con esos incendios. quienes están detrás no quieren correr el riesgo de ser identificados. Evidentemente, a partir de cero. Recuérdelo, por más que a usted le cueste trabajo creer, en ese país la gente no tiene documento de identidad porque sus respectivos gobiernos ni siquiera se han interesado por eso. de dotarles de documentos de identidad. Y así ellos hablan de vejaciones, de maltratos, de discriminación. Y usted quiere un mayor maltrato y desconsideración humana que esa. Que su propio país no se interese en dotarle a usted de un documento de identidad. Y usted quiere mayor descaro que usted venir a otro país a exigirle a ese gobierno que sea usted quien le dé ese documento. A ese nivel de infantilismo hemos caído con los barbáricos vecinos. Hay una relación directa entre la negativa a que se tomen datos biométricos y los incendios. Con un discurso alegando privacidad y datos personales que lo que da es risa. como que si en ese país el vecino país se está en un desarrollo intelectual cívico tan grande que ya se pueden permitir hablar sobre privacidad y datos personales. ¡Qué relajo! Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD marca especializada en vehículos eléctricos tiene sobre todo si tú vas buscando tu primer carro tiene la opción idónea para ti para que con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla y además si vas vía impolíticamente correcto a través del 829 741 3061 tienes un descuento de mil dólares oye bien o sea un descuento de mil dólares el vehículo está en unos 13 mil 500 pero vía impolíticamente correcto te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12 mil 500 tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país Centro Electronic RD puedes reservar tu visita en el 829 741 361 para que te vayas referido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento otra cosa señores que tengo que compartir con ustedes estamos en 240 y tanto de miles de suscriptores tenemos que llegar a los 300 mil esa es la meta para el próximo año así que cuento contigo hay mucha gente habitual que aún no se suscribe aprovecha y hazlo ahora pero también comenta comparte estos contenidos y da like o dislike deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones de repente él tenía la información de que esos altos mandos no son no tienen radio de influencia en el PRM sino en la oposición cuidado lo que quiero decir cuidado si se ha dado cuenta o si le llegó la información sobre todo de que espérese presidente están todos están todos involucrados están todos involucrados y no se sabe no te entregue no te entregue exacto no se sabe que hacer no pero mira pero si estuviéramos hablando pero si estuviéramos hablando de un super capo o sea una cosa más allá de Quirino por ejemplo a estas alturas del tiempo podría hacerse más escandaloso eso mire presidente son muchos los que están ahí cuidándolo espérame porque es un super capo no es un ladroncito ahí que hace sus vainitas en cambita nada más si pero si pero él tuvo una ascendencia y él tuvo él tenía amistades políticas y de oposición si están clarísimas ahí y todo el mundo sabe y tiene protección de policías y si el cálculo del gobierno y del presidente sobre todo que le llegaron su servicio de inteligencia pudo haber sido bueno que se joda Kiko vamos a usarlo de narrativa o sus asesores verdad yo digo el presidente en sentido figurado puede ser sus asesores mire la protección que él tiene militar llega hasta aquí y lo va tomando llegan hasta aquí y son todos de oposición bien pero a medida que se va que se va desentrañando el asunto dicen espérate espérese presidente también hay de lo nuestro también hay de lo nuestro estamos en elecciones está bueno está bueno que se puede entregar uno de los nuestros pero pero vamos a ver qué hacemos vamos a ver qué hacemos vamos a ver qué hacemos con este hombre esos temas esos temas para la reelección son muy importantes y mientras más pasan los días aquí con la quema mientras más pasan los días y no aparece aquí con la quema yo te estoy diciendo lo que puede resolver el gobierno para cerrar ese caso así mostrencamente vivo o fuera de este mundo pero con el cuerpo presente la gente tiene que entender que cuando se trata de delincuentes la popularidad de un presidente aumenta cuando lo capturan mira lo que acaba de pasar con Andrés Manuel López Obrador acaba de entregar a los Estados Unidos al jefe de seguridad del Chapito al Nini lo acaba de entregar y fíjate y espérame eso es lo que yo dije ahorita no estamos hablando de Kiko espérame por eso fue lo que yo dije no estamos hablando del super capo pero cuando se hablan de un super capo fíjate cómo cómo coincide que López Obrador entrega al Nini y a las dos semanas Gallup hace una encuesta oye a las dos semanas hace Gallup una encuesta y ponen a Andrés Manuel con 70% de popularidad si me entiendes yo te entiendo pero imagínate que Kiko la quema tenga la implicación implicancia con un a ver con el primo de un ministro se supone que Luis Abinader va a hacer las cosas diferentes justificaría todo este show pero claro pero se supone que Abinader iba a hacer las cosas diferentes imagínate que tenga una implicación con gente todavía más cercana no pero Dilo tú tienes información yo estoy aquí yo estoy aquí especulando yo estoy aquí especulando pero ojalá que sea así güey ojalá que sea yo deseo que sea así yo deseo que sea así estoy especulando pero tú sabes que cuando yo especulo después viene después viene algo que verdad si es así ya Kiko está con San Pedro ahí pasando revista pero antes de irnos solamente tiene que ver el perfil o sea el físico de Kiko Laquema mira es algo aquí los dominicanos son muy ostentosos en todo lo que hacemos y el delincuente más aún es muy ostentoso de Kiko Laquema no vemos mucha fotografía no vemos mucha fotografía las fotografías que vemos vemos a un físico maltratado que parece el típico delincuente de poca monta cuando vemos a sus familiares más cercanos como por ejemplo la hermana la hija no simplemente la hija la hermana que tiene un negocio de comida muy humilde un negocio de comida vimos a la hija de Kiko Laquema dándole declaraciones un video y el físico que vimos de la hija aparentemente una muchacha muy humilde todo esto no se corresponde hacia el poder y el dinero que supuestamente un individuo como Kiko Laquema que llamó la atención del presidente de la república debe tener o Kiko Laquema es el 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 Pepe Mujica de los capos dominicanos no se si me entienden el Robin Hood perfectamente es el Robin Hood es el Robin Hood no no Robin Hood porque no le quitaba estoy hablando del monje un monje franciscano es como ya entendí que tiene el poder pero no lo ostenta pero tiene el poder o es eso o es eso o el presidente de la república nos faltó el respeto a nosotros que nos merecemos como López Obrador entregar un capo de verdad un capo que nos represente tú sabes donde ocurre mucho eso en la en la logia delincuencial de de Calabria en Italia ocurre mucho eso de entregar entregar hay capos que tienen que tienen que tienen muchísisísísísimo poder y y y viven y viven óyeme y viven ya tú sabes en una cueva y tú sabes que Calabria esa esa región en Calabria es como y así la las las casas son como son como empedradas vimos vimos una serie vimos una serie televisiva por eso es basado en la vida real para que la gente para que la gente entienda lo que estoy diciendo vean zero 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 que está en Amazon Prime en Prime Video es maravillosa y eso yo lo estoy diciendo porque eso es basado en la vida real hay un capo el capo el padrino el padrino ahí representado exactamente eso no va a suceder nunca el padrino el padrino que no es el Don Corleone no es Moli no el de verdad el padrino de verdad y como vive señores esto es la quinta pata el señor José Maracayo Fernando González El Charro Gachatero y Edu Incruz recuerden suscribirse comentar y sobre todo darle like para potenciar nuestro contenido en YouTube señores la farmacia medicare GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicare GBC cada 4 o 5 esquinas así que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicare GBC es la de nosotros los dominicanos mi nombre es Fundino Paulino Rosario residente de Gimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24-7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me interé por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije yo nada más ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano ahí fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otodón como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugadlo porque usted gozaje si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton en la marca en la marca de la marca Gracias.